¿Qué tal señoras y señores? Bueno, estoy haciendo acá un video porque ya sacaron el mapa para probar los cambios propuestos por Blizzard Y bueno, este... Vamos a ver acá, tengo un replay, acabo de jugar una partida contra un Terran Y bueno, quisiera mostrarla porque la partida estuvo un poco curiosa, así que vamos a darle play nomás Vamos a darle play a la partida Como pueden ver estoy saliendo ya acá en la esquina inferior derecha mi oponente Terran de color naranjado en la esquina superior Derecha del mapa y bueno, ahí le digo, seguro que estás probando tu ciclón Por lo que le pregunté Bueno, le pregunté, le dije, me acabo de perder contra alguien que... Un chico que me hizo ciclón en TVT Y ahí le puse Inva, está muy Inva El ciclón está demasiado Inva Y bueno, sabiendo yo esto, yo sabía que podría ser un opening bien fuerte Yo abro con dos Gateweights Abro con dos Gateweights a un solo gas porque las adeptas no necesitan mucho gas Y porque los Stalkers son muy caros y no son buenos contra los ciclones Y en este momento con este cambio repuesto los ciclones básicamente van a acabar con todas las unidades armor De que tiene el protos, eso es la mayoría Por eso voy a sacar adeptas porque las adeptas no son armor, son light units Y son más baratas Así que abro acá dos Gateweights Dos Gateweights para contrarrestrar el supuesto ciclón que se venía Aquí yo voy a escotear Muy bonito Como pueden ver yo con mi prueba ya estaba cerrado Y miren esto, veo un reactor, veo una factoría Y ahí le digo LOL Ya básicamente sé lo que está haciendo Al ver el reactor, ver la factoría Digo bueno, ya esto lo va a cambiar y va a sacar puro el ciclón Y viene para mi base Así que acá yo me quedo en la rampa Pongo un pylon acá para defender Y tiro un Stargate Miren, no tiene una robótica No tiene un robo para sacar inmortales No saco un Stargate Porque los inmortales también van a ser malos contra el ciclón Antes siempre el inmortal siempre fue bueno contra Mech Pero aún así el ciclón va a ser demasiado OP contra inmortales Así que otro pylon, por si acaso recuerden que ya el pylon Los ciclones no pueden hacer lock on a estructuras Realmente a unidades aéreas Así que pongo pylon acá para defender Aquí me hago un Shade porque quería atacarlo Quería ver si me interceptaban el mapa en caso de que vinieran Pero al sabiendo que lo escoteó Pero está haciendo marines y tanques Así que va a ser un push de marines con tanques Recuerden que ahora el tanque hace mucho más de daño Que antes Así que esto va a ser un push muy fuerte El cual yo no estaba preparado para eso Ahí le tiro un Shade Me encuentro con sus marines y sus tanques Y no me di cuenta de la estrategia que No lo ha hecho el Supply Depot Así que me cuelo con todo Me maté unos cuantos marines Así que voy a subir con todo A matarle algunos S.I.B.s acá Y pues con lo mismo logro escaparme con tres Con tres adeptas Y bueno ya estoy sacando mi Flip Beacons Porque voy a sacar este Tempest Tempest es lo que voy a sacar para defender Y bueno ahora el Tempest le hago esta habilidad nueva Que se llama Disruption Sphere Una cosa así Esfera de destrucción Que es básicamente una tormenta Pero una tormenta que dura 32 segundos Y si suena poquito Créanme que es muchísimo Imagínense una tormenta Que hace 400 no sé cuánto de daño en 32 segundos Aquí constante en la rampa nada puede subir Pero bueno aquí mando las adeptas Porque sabía que venía y me encontré con ellos Y reaccioné muy tarde Recuerden que estoy jugando solamente para probar Para probar esto y El primer juego del día Así que me hace un scan Viene con los tanques Va a ser Sitch Mode Así que vamos a ver A ver cuánto daño hacen estos tanques ahora Como pueden ver Tres tanques Dos de Faro matan a un Pylon Pero miren esto Aquí vengo con mi Tempest Y le dejo caer una tormenta a estos tanques Miren cuánto daño señor Miren cuánto daño Ahí los reposiciona A los tanques Y bueno Van a ver Estoy sacando un segundo Tempest detrás de esto Aún así es muchísimo el daño que hacen estos tanques Por supuesto el rango del Tempest fue Decayó muchísimo Como pueden ver Hice un ping acá Porque todavía sigue acá Todavía sigue Y fíjense Y bueno Aquí mi Nexus Que se está a punto de caer Pero se está esperando Mi segundo Tempest Está esperando Un segundo Tempest Y ahora miren Ahora sí Le tiro una tormenta acá Y le tiro otra acá Así que ahora simplemente No se puede escapar De hecho Si se va a escapar Pero bueno Miren cómo se fue Perdí mi Nexus Claro Lo pude haber hecho mejor Miren mi dinero 1500 Pero yo simplemente estaba Estaba como que What? Yo estaba Solamente prestando atención Mira se va a me Le vuelvo a hacer el click Ahí no me hace daño Puso esos adictas ahí A propósito No me hace daño Friendly Damage Así que simplemente Ahora lo voy a perseguir Con mis dos Con mis dos Tempest Mi Mothership Coord Como pueden ver Él tiene una expansión Está sacando Tiene una torreta Tiene unos cuantos tanques Y marines acá Estoy sacando otro Tempest Detrás de esto Como pueden ver Mi dinero sigue alto El gas sigue alto Solamente estoy Solamente estoy criando Mis dos Tempest Para ver cuánto daño Podía hacer con ellos En el contraataque Como pueden ver Tiene muchísimas unidades Varias ya están en rojo En amarilla Así que miren esto Una tormenta ahí Y le tiro otra tormenta acá Y miren nomás Cuánto daño Cuánto daño hace Al mech Ahí les digo LOL Y al vallo Y se queda en esa tormenta Ahí digamos que le tiro Una tormenta acá En la rampa Todo lo que baje Va a ser dañado Por eso Por supuesto Nos falta probar Los DTs Con Blink Y por supuesto Tenemos que jugar Terran para probar Esos ciclones Porque un opening De ciclón Va a ser muy difícil Creo que Tendría que yo A propósito Jugar Terran Y decirle a mi oponente Que abre adeptas O probarlo Porque Las adeptas Pienso que van a ser Un mejor counter De este opening Que lo serían Los stalkers O quizás abrir Abrir Blink Primero Es que Llegan muy tempranos Se ponen a pensar Una barraca Reactor Luego factoría Cambiar Sacar puro ciclón Llegan demasiado rápido No te daría tiempo Tener un counter Perfecto Para esto Así que Mi consejo Sería Quedarte en tu base Encerrarte Poner pylons Y abrir adeptas Abrir adeptas Y con shades Perseguirlos Y hacer un contraataque Después Pero ya pueden ver Que opestan Estas Disruption Sphere Creo que es como Que se llama Que por supuesto El Tempest Ahora cuesta 3 más de supply Ahora cuesta 6 de supply Y pues Este tiene un cooldown De 41 segundos Pero igual Dura 32 segundos Y hace 435 de daño Creo Lo probé Contra la computadora Ya probé Juegué un juego Contra la computadora Primero Esto si fue Con un oponente Normal Le tiré dos bolas Acá Y pues Simplemente La computadora Como es estúpida No me hablo de civis Pero los pierde muy rápido Creo que de 3 disparos En pocos segundos Ya te mata toda la producción Así que Los openings Los proxy Ya puedo ver Si lo implementan En un futuro lejano En el 2017 Los openings De Tempest Pueden ser Un buen opening Así que solamente Quiero traerle esto Señores Voy a estar teniendo Los más videos De probando Con cada raza Las nuevas habilidades Que tienen Y como afectan Los matchups Así que Atentos por eso Soy cubano S2 Y nos vemos En la próxima